Bueno, ahora vamos a terminar con el cajón de aquí abajito. Este cajón tiene cosas varias, la verdad. Vamos a ir poniendo aquí arriba. Aquí están estos esmaltes de masclos. Necesito escoger con cuáles me quedan y cuáles se van. Voy a colocarlo acá cerca donde puedo usarlos. Y voy sacando los que no vaya a necesitar hasta ahora. Como les mostré, solamente he sacado esto. Ya me quité el esmalte de las uñas. Están largas. Tengo que cortármelas porque ya me están causando hasta dolor. Y no me dejan ni siquiera escribir en el celular bien, en el teléfono. Entonces, lo que les digo, voy a probar estas. Con las que me quede, voy a pintarlas así para tenerlas acá como referencia. Aquí hay unas uñas postizas que compré en SHEIN porque quería probarlas. Cuchillitas de quitarme las cejas. Esta es otra lima para uñas, así para brillantarlas. La tengo ahí porque está nuevecita. Y miren, esta es otra de las uñas de SHEIN. Hay cosas que ni siquiera van aquí, miren, pestañas. Esta va a abocarse. Así que voy a limpiar esto. Aquí regularmente van pinceles extra. Y aquí están los pinceles extra de maquillaje, miren. Y estas son las cositas de las uñas que compré, pues para mirar cuáles son los amaltes que tengo. Esto también es de SHEIN. Y aquí hay brochas nuevas que no he usado todavía. Son repuestos de brochas. Y igual se van a quedar allí. Voy a poner lo que son brochas para la parte de atrás. Y en la parte de adelante sigo con esmaltes como para tener estas dos cajoneras de esmalte. Ahora limpio, limpio esto en cámara rápida para que no se cansen. Y volvemos ahorita. Mientras se seca esto, le voy a mostrar dos productos que siempre uso en mis uñas. Esto es de la marca Maglo. Es una marca colombiana y es un removedor de cutículas. Que yo no me las corto casi. Lo que yo hago es que yo tomo un poquito de esto y me lo aplico en la cutícula. Espero alrededor de unos tres minuticos y luego me despego así con la otra uña. Miren, esta es mi cutícula. Ahí se alcanza a ver, yo creo. Sin ninguna cosa me da leca. Pero cuando me coloco esto, esto se derrite. Entonces yo con la misma uña, jalo así, ¿ve? Y esto se viene. Se viene este cuerito. No sé si se alcanzan a ver. Pero eso es lo que yo me quito. A menos que tenga alguna, por ejemplo como esta, no se alcanza a ver. Pero hay unos cueritos que sí se me levantan y eso me los corto para que no se me sigan. Y luego, esto yo me lo aplico. Es un aceite regenerador de cutícula de la línea Maglo. Pero también puede ser cualquier aceite de cutícula que ustedes encuentren. Yo lo que hago es colocarme una gotica en cada uña. Así. Y luego me lo... Me hago masajitos así. Después que ya me haya echado la cutícula para atrás. Ya, yo me masajé acá. Aseguro que esté bien mojadita la cutícula. Y eso me ayuda mucho. Uy, casi se me cae. Y esto me ayuda mucho a mantener la cutícula hidratadita. Entonces no... Esto también ayuda a crecer las uñas. ¿Ves? Yo la hago así. También me hago masajitos a veces de ajo con limón. A veces estoy cocinando y me ensucio las uñas de ajo. Pero el olor no es muy agradable. Así que prefiero hacer este aceitito. Ya, miren. Yo me hago esto y listo. Ya no tengo que enjuagarme. Ahí la dejo y esto va absorbiendo. Así tenga esmalte, yo me hago esto. Una vez al día. Tres veces a la semana. Cada vez que recuerde, la verdad. Esto secó, así que voy a organizarlo de nuevo en cámara rápida. Bien, unas pestañas por acá pegadas. Estas son unas uñas que encontré el otro día. Estas son unas uñas que se pegan. Pero a mí nunca me quedan. O sea, las grandes son muy grandes. Las pequeñas son muy pequeñas. Y, o sea, la forma de uña mía, así las limo por aquí, no me queda bien. Pero a veces las usaba. Si se me partía una uña. Yo me cortaba todas. O sea, si me partían muy bien. A veces se me parten desde acá. Porque no tengo cuidado. Entonces las usaba. Pero ya no las voy a utilizar más. Así que las voy a sacar. Las voy a poner allá. Y listo. Así se ve esto. Así se ve esto. Esta cajonera. Aquí están los que les digo. Los esmaltes que voy a empezar a usar para ver con cuál me quedo. Y, bueno, estas cositas extra que tengo por acá. Acá tengo un dermaroller que nunca he usado. Miren, es esto. Voy a guardarlo por aquí a ver si me animo. Pero no lo quiero botar. No lo quiero sacar. Estas son mis brochas de viaje. Estas son mis brochas de viaje. Son mis brochas pequeñas que sirven para todo prácticamente. Y, bueno, siempre las tengo acá. No las tengo al uso. Aquí no cabe esta. Por eso las dejo aquí afuera. Pero con esta cada vez que viajo me llevo estas. Y listo. Nomás en esta cajonera. Y nomás en esta cajonera. Luego les sigo mostrando las demás cajoneras de maquillaje. Aquí hay paletas. Esto me toca como que pensarle muy bien. Y aquí hay cositas por probar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!